para exigir justicia precisamente por una cruz merino y Gertrudis Cruz de Jesús dos de sus afiliadas el movimiento de unificación y lucha triqui MULT realizó este lunes diversos bloqueos en las carreteras de la región mixteca y en la sierra de Flores Magón antes de la cañada los bloqueos fueron en Teotitlán de Flores Magón Putla de Guerrero entre Yute y Laguna Justlahuaca a la altura de la Laguna Encantada y La Chiriega además de San Pedro Palmar y Puerto Escondido otro grupo de integrantes del MULT protestaron frente al Palacio de Gobierno en demanda de justicia de sus dos compañeras triquis que fueron emboscadas la semana pasada en la región en la mixteca baja el MULT exige a la Fiscalía General de Oaxaca el esclarecimiento inmediato del asesinato de Glicerina como la detención de los presuntos responsables tanto materiales como intelectuales acusaron que la falta de actuación por parte de la Fiscalía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigación de la AEI los presuntos autores materiales de estos y otros homicidios se pasean y mente en la región triqui alentando con ellos nuevas agresiones contra integrantes de su agrupación política